Como el cielo, busca morarán, o a mi alma, mi alma, o a mi Señor. Y la noche, yo tengo que pedir, y todo a ti, un día, mi alma, mi alma, mi alma, o a mi Señor. Busca toda la alma, o a mi alma, mi alma, o a mi Señor. Y la noche, yo tengo que pedir, y todo a ti, ¡Gracias! 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 ¡Gracias!